En el día del investigador científico, dialogamos con Pascual Fiderio, director del Instituto Malbrán, quien se refirió, entre otras cosas, a la importancia de la pasión del científico argentino, a pesar de que a veces debe trabajar en condiciones que no son favorables. También hizo una explicación didáctica acerca de lo que fue el descubrimiento del genoma del virus. Fue un desafío enorme, confiaron en mi persona, el presidente, el ministro Ginés González García, y bueno, realmente llegar a una institución centenaria como lo es el Malbrán, y encontrarse en este momento histórico, no solo para nosotros, para todo el país, para todo el mundo, bueno, llena de desafíos y de responsabilidades, así que bueno, con mucha fuerza viendo cómo tratar de llevar el conocimiento científico, el conocimiento técnico a la gente, porque ese es el punto, ¿no? Al depender del Ministerio de Salud de la Nación, nuestra misión es esa, cómo hacemos desde donde estemos para tratar de mejorar la calidad de vida de la gente. Sí, en realidad estabas pensando, Pascual, a ver, si nosotros pensamos en Maradona, vamos a pensar en Diego Armando, no en Esteban Laureano, eso es seguro, y si pensamos en el Malbrán, sí, obviamente se difunde mucho, qué bueno esto del hallazgo que hicieron y que fue aprobado en la base de datos mundial, el genoma y todo eso, pero es como que haya visitado el presidente al Malbrán, es como que parece que tiene más importancia la visita del presidente que todo lo que se hace ahí, y no desde ahora. Sí, 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 lo que pasa es que adquirió relevancia la visita del presidente, porque, bueno, vos sabés, sos un hombre que conoce muchísimo de política, eso implica también visibilidad, implica reconocimiento público, implica también un compromiso en el presente y al mediano plazo y en el futuro. Así que esa es una de las grandes ventajas de que nos haya visitado. Imagínate que es el primer presidente que visita el Malbrán. Entonces, eso movilizó, obviamente, como vos decís, bueno, es la punta del aire, es lo que nos gusta ver siempre en la tele, ese tipo de apoyo, ese tipo de impulso. Y ahora, bueno, habrá a trabajar fuertemente, como lo viene haciendo, para responder a ese estímulo y a esa necesidad. Pero sí, el al mismo albrán nace hace más de 100 años también con una pandemia. Así que imagínate que esa no es la primera vez que al DI sale, al DI, el Ministerio de Salud de la Nación, a defender la situación complicada, ¿no? Así es. Sí, sí, no, desde el punto de vista del análisis político, sí, yo me refería a lo mediático con la visita del presidente. Lo que vos decís, indudablemente, estamos hablando de, a ver, hacer una lectura de lo que puede ser la política de Estado. Que también, obviamente, más allá de que todo va a ser discutido, bueno, esta no es tu especialidad. A ver, por ahí uno habla de cosas que no son las especialidades. Ya vamos a hablar ahora, y le va a explicar a la gente exactamente, de manera didáctica, esto de, te vamos a pedir que lo hagas, esto del hallazgo con el genoma, las tres cepas y todo eso. Pero es inevitable meterse en este tema. Aparte, hay funcionarios y funcionarias. En tu caso, Pascual, también es una persona que siempre fue muy politizada. Y es inevitable también que se mezcle a veces la importancia de un hecho político, de una política de Estado, con lo que puede ser un cholulismo, de parte, digo, hablo de lo que es lo masivo, ¿no? Que le dio también, digamos, mucho ribete mediático esta visita del presidente. A eso me refería. Sí, 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 correcto, correcto, sí. Y después, la otra cuestión, ya que hablamos de lo político, de las políticas de Estado, Pascual, se sabe bien de los científicos del Malbran y de científicos del CONICET, que muchas veces se trabaja desde la pobreza. Eso también, más allá de la mirada romántica, no deja de ser un problema. ¿Qué mirada tenés sobre esto? Mira, el sistema científico argentino es robusto por múltiples causas. Es robusto y es reconocido mundialmente. Y es, sin hacer un análisis ni sociológico ni profundo, digo, es robusto porque el pensamiento del científico tiene una sana terquedad y una sana competencia consigo mismo para tratar de llegar a alguna verdad. Y en el camino a buscar alguna verdad, la verdad es que tienen un espíritu, una garra, que es muy difícil de detenerlo. Es decir, ellos van a tratar de un lugar donde puedan para conseguir los objetivos. Es una mentalidad con un compromiso y una pasión que por ahí no es tan fácil de comprender. Y ciertamente se ha luchado mucho, mucho contra la adversidad. ¿No? Contra la adversidad. No solamente a veces la falta de dinero o la falta de presupuesto, sino muchas veces con un sistema administrativo que por burocrático pone frenos. No a propósito, sino porque es una maraña de papelerías y de informes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aún así van remando, aún así van remando. Vos sabés, la gente también lo sabe, Argentina es el único país de América que tiene tres premios Nobel en el área de la ciencia. Es muy conocida esta foto de la Eluar sentada en una silla atadita con alambre en las patas. Y bueno, ese espíritu se ha ido transmitiendo y también el hecho de pertenecer a un sistema público de educación, de ciencia y tecnología que a pesar de que lo han querido tumbar y a pesar de que lo han querido babulear desde la política, desde la economía, desde la represión, no nos vivimos de la noche los bastones largos, etcétera, etcétera, que siempre se ha sabido recrear y regenerarse para sostenerte. Hay una comunidad muy grande de científicos que a veces pueden competir, pero que en general colaboran muchísimo. Así que bueno, son esas cosas de la argentinidad que es difícil de explicar. Sí, es difícil, quizá es trabajoso explicar. Hablemos ahora de esto que tanto se ha celebrado y que celebramos todo porque más o menos confiamos en los que saben de que es algo tan bueno, porque es muy difícil explicarlo científicamente. Creo que vos tenés la capacidad para hacerlo de una manera didáctica. ¿Qué implica esto de, bueno, el mapa de genoma, esto que le han aprobado ahí en Estados Unidos como un acierto, con estas tres cepas, creo que una provenía de Estados Unidos, Asia y Europa, fueron? Exactamente, sí, tres cepas distintas del COVID. En realidad el COVID-19 es la enfermedad, es el virus, el coronavirus, digamos, para decirlo ya en términos castellanizados. En realidad lo que han hecho los investigadores y los profesionales de Malbran es analizar el genoma del virus. Cuando decimos analizar el genoma es tratar de averiguar la intimidad genética del virus. Es como lo vengo diciendo para hacerlo un poco más hidráulico. Yo puedo conocer tu DNI, ¿verdad? Y saber, bueno, este DNI pertenece a Quique de María. Ahora, si yo conozco el mail de Quique de María, el DNI, dónde vive, el teléfono, su cuenta de Twitter, su cuenta de... Ya conozco más y puedo entender un poco más aquí. Lo que se hace es esto. Al conocer el genoma, la secuenciación molecular del material genético, lo que conocemos es la intimidad del virus. Y lo que se encuentra es que este virus, desde que lo secuenciaron en China, allá por fin de enero, si no me equivoco, ha ido mutando, ha ido cambiando. En la medida en que el virus se duplica y va replicándose en los huéspedes, en los seres humanos, en este caso, en este virus en particular, cuando se copia a sí mismo para multiplicarse, comete algunos errores. Y es como si uno transcribiera una carta para mandársela a otro, y la copia tal y cual, pero tiene un error de ortografía. Eso se llama mutación. Estas mutaciones van generando linajes y cepas. Y lo que ha hecho la gente de Malbran es encontrar tres cepas nuevas, una proveniente, acá en Argentina, de pacientes que dieron positivo acá en Argentina. Una cepa provenía de Estados Unidos, otra de Asia y otra de Europa. Cuando esta secuenciación, es decir, se descubre cómo estaba estructurado el material genético del virus, se envía, como decías vos, a una base de datos mundial, que está, la sede está en Alemania, es una organización sin fines de lucro, se llama GISAID, lo decimos así para, no en inglés, GISAID, para que la gente pueda entrar en internet GISAID y ver, GISAID.org, se comunica a esta base de datos, que es la que mantiene la base de datos de virus de influenza también. Este es un virus de esa familia, de los coronavirus. Influenza es el virus de la gripe, para hacerlo bien clarito. Y entonces cuando suben los datos, en esta organización hay unos árbitros científicos que dictaminan si esta secuencia genómica es nueva o no. Eso se elevó y en menos de media hora, dada la consistencia y la profesionalidad de los datos que se habían enviado, en media hora avisan que efectivamente eran 13 pasos de la base, y que por lo tanto Argentina colaboraba a nivel mundial con este hallazgo. Esa es más o menos la historia. Si se entendió, bárbaro, y si no, explicamos lo que haga falta. Pero, ¿cómo no se va a entender? Fue genial, yo pensaba, toda la descripción que hacía de conocer el DNI o conocer el mail, la dirección, yo pensaba, está bueno cuando lo pueden hacer en el Malbran, con los virus y todas esas cosas, no si lo hacen los servicios de inteligencia, ahí no me pone contento. No, claro, ¿viste? Pero está buenísimo la explicación, es la intimidad, esa palabra está muy buena, la entendemos todos. Y claro, se encontraron con el alma, más que cara a cara, digo, lo digo yo también de manera guaranga, ¿no? Con el alma del virus. Claramente, 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 acá te tengo, acá te conozco. Te conozco, y esto, digamos, también para no generar falsas expectativas, pero tampoco para ser pesimista, dicen ustedes los que saben, puede ser el camino, ese largo derrotero, hacia el hallazgo de una vacuna. Claro, porque los científicos de todo el mundo, que van subiendo los datos de Nueva Cepa, también hay que aclarar una cosa, no tenemos que ser exitistas con esto, decir, ah, bueno, somos unos campeones, lo descubrimos. Pero somos buenos, sí, pero también hay muy buenos científicos en todo el mundo, es decir, hemos contribuido con nuestra parte al desarrollo mundial del conocimiento del coronavirus. También se han descubierto Cepas en otros países, en México, en Brasil, en Estados Unidos, en Francia, en España, etcétera. Entramos en esos lugares, que ha entrado mucha gente, y mejor que así sea, porque mientras más Cepas se conozcan, eso abre el abanico para que quienes puedan, y ojalá lo hagan, desarrollar una vacuna, tengan todas las Cepas disponibles, para que la vacuna sea justamente más efectiva, ¿no? Ahí está, qué bueno. Esto de hablar de lo colectivo, ¿no? Claro, si lo pensamos en términos de humanidad, está bueno, muchas veces los intereses de los laboratorios hacen que quieran apropiarse monopólicamente de los conocimientos, pero a esto se llega colectivamente, es una mirada que por ahí está bien, porque nosotros en Argentina, salió muy expuesto esto del hallazgo argentino, en los medios, etcétera, pero está bueno esto acá, de que este banco mundial que queda en Alemania, a base de datos, ahí llegan de todos los científicos de distintas partes del mundo. Digo, ya para cerrar al menos esta charla, ojalá haya más, y ojalá haya más para informar nuevas cosas. Al principio esto generó mucho miedo, hasta pánico en algunos casos, en otros casos, no sé la importancia, cada uno lo toma como, algunos lo minimizan, al principio se temía por los reactivos, y queda claro que se puede hacer en distintas provincias, todo lo que es el chequeo, hay reactivos ahí en el país, y todo eso se despeja, todos esos fantasmas que aparecieron en algún momento. ¿Pascual? Sí, 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 eso se despeja, la descentralización es un hecho, la provisión de reactivos y la logística para entregarlos a cada una de las jurisdicciones, no fue sencilla, hubo demoras, en muchos casos, yo diría en el 100%, lo que pasa que, la verdad no quiere buscar culpables, sino buscar soluciones, pero bueno, hubo demoras en vuelos, provenientes del exterior, en buques, en cargas, y también, seamos sinceros, si Argentina, o Chile, o Uruguay, quiere comprar reactivos, frente a la posibilidad de que las empresas vendan esos reactivos a Italia, o España, o Estados Unidos, queda claro, para quién van a optar, pero bueno, de todas maneras, logramos, logramos que se nos entreguen los reactivos, también recibimos donaciones de China, así que, el sistema funciona, entonces, ahora todas las jurisdicciones tienen para hacer los testeos, algunas zonas que las llamamos zonas calientes, están recibiendo un poco más, porque es obvio que tienen más casos sospechosos, así que bueno, sí, como vos decís, por ahí, bueno, el tema son los reactivos, después ese tema se soluciona, entonces aparece el tema de los barbijos, cuando eso se soluciona, aparecerá el tema, de que no hay nasta, o bueno, siempre hay algo, eso vos decís. Pero cuando mencionaste la donación de China, porque generalmente acá pasamos de la xenofobia, al reconocimiento, no en tu caso, a ver, vos me hablaste en la última locución de dos puntos, el mercado diciendo, mirá, a mí todo bien, argentino, Chile necesitan reactivo, pero yo antes le vendo a Estados Unidos, que compra, aparte imagino que no es solo por un nombre, es por las cantidades que puede encargar Estados Unidos, vendo más, bárbaro, ahí está una pata, está mirada, cuando discutimos libre mercado, y después acciones estatales, o comunitarios, y China, que también está en el libre mercado, nadie lo desconoce, pero donó, a pesar de que ellos tuvieron el problema, justamente ahí, fueron la génesis, se ligaron todos los rótulos, y además laburaron rápido, y después compartieron con el mundo. Sí, 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 así es, hay que decirlo, hemos recibido, primero donaciones pequeñas, para testeo y muestras, creo que ya vamos por la tercera donación de China, sí, es cierto, ellos están, digamos, poniendo, supongo que no es el único lugar que ellos están donando, pero bueno, ahora hace muy poquito, todavía no han sido testeados, pero llegó una donación de 50.000, determinaciones, y no es poco, no es poco para nada, así que, en ese sentido, tal como vos lo decís, asumen, asumen que tienen también, también una responsabilidad, para con el resto del mundo, y bueno, estos son los efectos, de asumir esa responsabilidad. Gracias, muchas gracias por... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!